Que guapa te pones cuando estás conmigo Cuando fluye el ritmo Ya no soy el de antes, ahora soy distinto Si estás a mi lado, brillo Dime si te tengo que esperar Si no es para quererme, pues no digas no Te sigo mirando, espero la señal Que no tengo ni idea, pero que te saco a bailar Te voy a dejar las cosas claras Eres increíble y mucho más guapa Por lo que eres y sientes que por lo que callas Caridad de ángel y cuerpo de diabla Y cuando pasa todo el mundo la mira Pelura de noche, imagina de día Ella no es de nadie, deja todo al margen Pero sé que te conquistaré, deja que siga Se nos hace tarde, pero no hay prisa Que paso a buscarte, voy enseguida Mami, tú eres arte de ir a vango Pero como en los tallos te lo digo yo Se nos hace tarde, pero no hay prisa Que paso a buscarte, voy enseguida Mami, tú eres arte de ir a vango Pero como en el tallo te lo digo yo Puedo ofrecerte demasiado No lo es lujo ni ir a sitios caros Puedo regalarte toda la cara de alijarte Besarte por la calle y que no miren raro Por ti allanaré todas las cuestas Allanaré tu corazón como tú mi cabeza Si estoy a tu lado me da igual lo malo Y si estás debajo nato no la pegamos Como de fiesta Esos no entienden que ya no buscan amor Es más fuerte que antes Porque ya aprendió la lección La suerte de verte se acelera a mi pulsación Que si te tengo enfrente hace que mi mundo temble Que si el cielo no te gusta pinto de otro color Se nos hace tarde, pero no hay prisa Que paso a buscarte, voy enseguida Mami, tú eres arte de ir a vango Pero como en nostalgia te lo digo yo Se nos hace tarde, pero no hay prisa Que paso a buscarte, voy enseguida Mami, tú eres arte de ir a vango Pero como en nostalgia te lo digo yo Qué guapo te pones cuando estás conmigo Cuando fluye el ritmo Ya no soy el de antes, ahora soy distinto Se pasa a mi lado, brillo Qué guapo te pones cuando estás conmigo Cuando fluye el ritmo Ya no soy el de antes, ahora soy distinto Se pasa a mi lado, brillo Adiós Adiós